para escuchar el festival. Festival que tiene toda una historia, una historia con la cultura de Varadero, una historia con los vecinos de la ciudad, porque pensemos que aquí había un grupo de personas que alguna vez soñó con un evento de estas características que por primera vez se dio allá por 1965 y que en los sucesivos años fue creciendo y a medida que iba creciendo iban llegando de distintos puntos del país y el nombre de Varadero iba, sin dudas, llegando a tantos y tantos lugares del país y por qué no del mundo, ¿no? Porque pensemos que hace 53 años cuando nació este festival no era como hoy, que la tecnología estaba al servicio de la gente y que rápidamente se podía llegar a hacer una comunicación, etc. Y es muy valorable que se siga sosteniendo en el tiempo pese que son algunas ediciones menos las que se van a conmemorar en el día de hoy por aquel tiempo de la dictadura militar en que fue uno de los pocos festivales que no continuó como si nada pasara, ¿no? En una época y en una historia tan sangrienta y tan triste del capítulo de la historia argentina y lo fue también el Festival de Varadero. Y hay alguien de quien, sin dudas, muchos de los que estamos en la radio hemos aprendido con él, hemos trabajado con él y es como un poco también siempre alguien a quien le consultamos y demás y tiene su trayectoria tanto en los medios como en el festival porque es parte de la historia del festival. Ahora se lo voy a preguntar, pero él tuvo el gusto de conocer nada más ni nada menos que a Abel Figueroa aquel animador que era un verdadero maestro de ceremonias del festival y que de hecho el escenario de Varadero lleva su nombre. Y en esta historia de los 53 años del festival hoy vuelve al escenario y bueno, habrá que atentamente escucharlo a ver cómo dará la bienvenida, qué habrá preparado ¿Tendrá ya el traje listo? Se lo vamos a preguntar que es mi amigo, a quien tengo el gusto de saludar en la mañana de hoy Oscar Nani Righini, que es el conductor del festival. Nani, ¿cómo estás, querido? Buen día, y qué bueno eso que me hayas presentado como un amigo es bueno eso, es bueno, es lindo también, ¿no? Lo somos ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuántas cosas lindas que dijiste, buena introducción si querés contesto una que dijiste hace un rato con relación a la difusión del festival durante mucho tiempo el festival salió por radio nacional o salía por radio nacional pero también salía por radio argentina al exterior es decir, quiere decir que no solamente nos escuchaban en nuestro país sino también nos escuchaban en el mundo cuando los medios de difusión o las redes sociales y todo lo demás que existe hoy no había entonces la única manera a veces de comunicarse era justamente la radio o eventualmente la televisión o la televisación a lo mejor a veces diferido a veces en directo del festival pero bueno entonces te contestaba un poco algo que vos habías hecho referencia pero también, como vos decías lo mencionabas Abel Figueroa con el cual compartí el escenario un gustazo que me di en mi vida durante, creo que cuatro años estuvo Abel en la conducción era realmente el animador en el 68 hasta el 71 porque creo que falleció en el 72, 73 en un accidente doméstico triste triste porque salía del palo borracho que era una peña muy famosa en Buenos Aires no sé si todavía existe y lo llevó por delante un taxi un taxista y ahí perdió la vida Abel y por eso también nosotros como homenaje a ese representativo de los animadores del festival lleva al escenario justamente el nombre de Abel porque Abel era el tipo que presentaba a un artista agarraba la guitarra se ponía a cantar decía un chiste hablaba con la gente tenía todo ese era el para mí de todos los que yo he conocido es realmente el animador obviamente hay un gran maestro que Antonio Carrizo por ejemplo que tuvo en el festival que también cumplió un montón de roles no todos los que te mencioné de Abel pero sí tenía cumplido un montón de roles pero bueno nosotros a lo largo de todo ese tiempo nos resultaba difícil reemplazarlo o todos los que vinieron después fue muy difícil reemplazarlo porque por eso porque salía el ruedo para cubrir un bache o para para hablar con la gente o contarle algo a la gente esa es la referencia por la cual vos también hablabas de Abel pero preguntá lo que quieras Nani también te tocó trabajar en su momento con Julio Marvis mucho muchísimo muchísimos años con Julio Marvis que no era fácil compartir un escenario con Marvis era un tipo que controlaba absolutamente todo no era muy es decir muy responsable de lo que hacía no era fácil lidiar con él era justamente como sabía de un montón de cosas y tenía autoridad para hacerlo porque acordate que fue el gran animador del festival de Cosquín fue quien inventó el aquí Cosquín y bueno claro después las circunstancias bueno esas no las vamos a analizar pero yo muchas veces estuve con él y solo con él éramos dos nada más cuando también había muchos artistas yo recuerdo que él muchas veces acostumbraba a trabajar desde las 10 de la noche que se abría el festival hasta la 1 de la mañana y después él decía bueno presentaba al artista de la 1 y después se iba y me dejaba a mí hasta que terminara el espectáculo así que tuve la oportunidad de presentar a todos porque me daba esa opción él también me abrió la puerta para salir por televisión en forma directa cuando hemos transmitido el festival en forma directa o diferido claro viste que era un es decir no era un tipo demasiado generoso en ese tipo de cosas pero yo lo he tenido viste lo recuerdo en muchas circunstancias y más allá de todo lo raro que podamos hablar de él lo distinto que podamos hablar de él no nos olvidemos que fue el que levantó Radio Nacional la llevó a estar primera en las más escuchadas en Capital Federal y la segunda en todo el país uno va al revés la segunda en Capital y la primera en todo el país Radio Nacional la levantó fue el que volvió a recuperar el festival de cine de Mar del Plata cuando se había así entre comillas muerto él lo levantó y hoy sigue vigente gracias a Julio Marvis lo mismo hizo en el Inca porque también estuvo en el Instituto Nacional de Cine tenía creador del programa argentinísimo que iba por radio que yo muchas veces lo compartí en Radio del Mundo con él estuve sentado al lado de él era un tipo que por ahí ni que hablaba cambiaba muchas palabras por ahí ni se saludaba pero no le podemos dejar de reconocer los méritos que tenía claro sí y creo que también fue un poco el impulsor de la difusión del folclore fundamentalmente en radio y televisión por supuesto el programa argentinísimo era líder en escucha de la gente por Radio del Mundo aparte creo que hizo dos o tres películas que se llamaban argentinísimas donde había un cantante o un grupo musical que cantaba un tema en el lugar qué sé yo en la Cuesta de la Quebrada ahí se filmaba una escena cantando qué sé yo cualquier o todos los artistas que ha habido y por haber amigos de algunos peleados con otros pero eso son las circunstancias de la vida quién quién no tiene a veces dificultades con los demás problemas con los demás lamentablemente a veces lo valoramos como es la persona a mí me gustaría siempre encontrarme con buenas personas y no porque yo diga que lo sea o no lo sea pero eso es lo ideal pero a veces hay circunstancias hay que a veces comprender a los demás o ponerse en el lugar de los demás bueno estoy haciendo en vez de que nos fuimos para el lado de la psicología no pero yo lo que quiero preguntarte yo lo sé pero en realidad que le cuentes a los oyentes cómo llegás vos al festival de Balavero mirá hoy alguien me lo preguntó yo por empezar en el año 70 entré al ICER entonces ya estaba involucrado en el tema de la locución y estando relacionado con la gente que en ese momento estaba haciendo el festival que era la municipalidad 70 y 71 hice el ICER cuando eran dos años me recibí en el 71 entonces era como como que cantado que tenía que estar haciendo algún tema de locución y después no solamente vino eso porque en el 72 eso te estoy hablando en el 71 que hice locución comercial en el 72 ya estuve en la conducción del festival junto a Jorge Lanza y Horacio Alberto Añese que muchos los recordarán porque tenía un programa que se llamaba Folklore en el 270 en Radio Nacional que vino durante dos años con Jorge Lanza a conducir el festival y yo estuve acoplado a ello en el 74 ahí vino por primera vez Antonio Carrizo Hernán Rapela y otra vez Horacio Añese y yo y en el 75 que fue el último año que se hizo hasta el periodo que vos recién mencionabas terrible de la dictadura Marcelo Simón Armando Rolón y yo fuimos los tres últimos conductores de la década del 70 O sea después con la llegada de la democracia volviste al escenario Concord con César Gómez en el 86 con César Gómez 87 con Fernando Bravo los dos solos y después estuve en intervalo hasta el 91 ahí anduvo Carrizo dos años Jorge Rossi también estuvo Rapela y en el 91 estuve solamente con Jorge Rossi que fue el último año que estuvo él y ya en el 92 vos sabés que te cuento algo yo tuve la oportunidad de hacerle una de las últimas entrevistas a Jorge Rossi que de hecho quedó en el material del Icer porque estábamos preparando el día del locutor y una de las cosas que recordaba era el festival de Varadero porque cuando me preguntó de dónde era yo le dije yo soy de Varadero me dice el festival sí le digo sabíamos sabía que usted había estado tantos años concurriendo y contaba anécdotas se acordaba de la noche del corte de luz se acordaba de tantos amigos que tenía fijate vos cómo ha representado también para quienes no son de Varadero Jorge una vez estuvo con un grupo de jubilados en Córdoba porque él hacía algunos eventos hacía algunas animaciones y una vez mandó saludos con gente de Varadero me acuerdo mirá realmente Jorge una excelentísima persona es una pena que hoy viste que no esté pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque era uno de esos tipos que vos te estás al lado trabajando con él al lado del escenario en el escenario y te hace sentir uno más no sos que el otro tiene un lugar porque él lo tenía escúchame estuvo tantas veces en en el domingo para la juventud ¿no? el programa que estaba con bueno los domingos así que tantos años muy buena persona bueno lindo recuerdo también de tantas cosas que uno ha vivido con el festival yo no me puedo quejar y le agradezco a Dios y a toda la gente que me dio la posibilidad en determinados momentos en distintos momentos políticos del país porque he estado no he estado siempre estuve con diferentes momentos y me parece bueno eso de que a veces viste se prioriza lo personal o la identidad política y todo eso en este tipo de cosas me parece que no no tiene que ser y lo del año pasado quedó un poco subsanado digo que no hayas estado no habrán pensado yo estoy de acuerdo por ahí que tiene que haber una renovación y creo que te lo he dicho a vos me parece en algún momento se lo he dicho a mucha gente y yo estoy de acuerdo que hay que renovar el plantel de presentadores porque yo la primera vez que me subo al escenario creo que tenía veintipico de años veintitrés veinticuatro años entonces viste vocacular alguien te abrió la puerta cuando vos tenés esa edad a mí me parece exactamente lo mismo que tiene que pasar con la gente joven uno tiene no tiene que atornillarse una silla más allá de que pueda tener a ver yo valoro por ejemplo mirá lo que te voy a decir que Mita Legrán con sus noventa y pico de años esté haciendo la conducción de algo pero viste está bien lo de ella es especial y único a lo mejor pero pero bueno tampoco hay que quedarse toda la vida hay que dejarle lugar el espacio a los demás por lo menos es el pensamiento que yo tengo no solamente en eso sino en un montón de otras cosas no sé si todos lo tienen hay mucha gente que se quiere quedar en un lugar y hay que pensar que abajo si hay otro que está esperando para que vos te retires y puedas vos tomar ese lugar para hacer lo que vos tenés ganas de hacer y a lo mejor de una manera totalmente distinta me parece que eso es valioso bueno y hay otros ojalá todo el mundo se dé cuenta hay otros que pretenden que por algún nombre o un apellido les adjudiquen estar en un determinado lugar y después hablan bondades y refriegan prácticamente los currículum públicamente digo eso es lo peor que te puede llegar a pasar claro Danilo mira yo te digo una cosa yo también soy consciente que mi historia del festival tiene un peso no soy tonto es decir me doy cuenta que lo poco que yo pueda haber hecho en todo este tiempo del festival tiene un valor no es que me saco valor para dárselo a otro porque aparte hay una cosa por ahí alguno lo digo lo puedo decir al aire a mi hay cosas que no me las saca nadie no me las roba nadie no es que pueda estar o no estar y eso pero lo que dice no me lo saca nadie a nadie le sacan nada de ese tipo de cosas totalmente son intransferibles Danilo a mi me parece que 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 bueno y bueno y si hay que renovarse por eso me preguntaba del año pasado está bien hay que renovarse este año me llamaron la gente y le dije que si por supuesto no puedo decir que no tampoco no soy ni soy una estrella ni soy tampoco nada ahí estoy soy y aparte soy consciente de lo que uno tiene que ser arriba del escenario tampoco tiene que ser la estrella es un uno es un presentador salvo de que tengas un nombre tan importante para decirte un nombre Antonio Garrizo que eso es plantarte en el escenario y tenés una trayectoria queda feo decirlo con una palabra fea de la gran puta si si que te parece quien le quien le podía se sube arriba del escenario y es más que cualquiera porque tenía un nombre porque tenía una trayectoria porque tenía una una un talento una capacidad que no se le puede sacar a nadie entonces vos no es que al lado vos te sentís menos pero obviamente él es más que cualquiera era más que cualquiera entonces bueno hay gente que que obviamente tiene un peso de por sí importantísimo y la gente lo valora eso porque la gente genera ídolos también totalmente o los ídolos aparecen y cada uno lo apoya con sus pros y sus contras ¿entendés? con lo lo bueno y lo malo con todo hay ídolos ¿viste? por eso a veces algunos ídolos se los cuestionan y nosotros acá no somos ídolos somos nada más que artífices de una conexión entre un artista y otro y nada más y aparte hay una cosa nosotros no tenemos que olvidar primero que somos de este pueblo y formamos parte de del acontecer diario de que nos vemos todos los días que nos saludamos que nos abrazamos que disfrutamos que todo lo que todo lo que puede llegar a pasar y a veces bueno también somos conscientes de que ¿viste? ¿cómo ser? alguien te dice no, pero tal persona no, pero ¿qué va a ser si vive a la vuelta de mi casa? ¿viste? o o no valoramos a los que somos de nuestro mismo pueblo totalmente ¿viste? porque porque le damos otra característica no quiero robar el tiempo de la gente y tampoco ponerme melancólico nada por el estilo quiero tener el espíritu abierto como para poder esta noche estarlo de la mejor manera posible y compartir con nuestra gente y la gente que venga a presenciar el festival ese ir y vuelta que se recibe o se percibe en el escenario porque vos lo has visto o lo has sentido voy a a saludarte esta noche cuando nos encontremos en el anfiteatro como no sabés que me alegra enormemente que estés nuevamente sí sé que es así sé que es así y yo agradezco agradezco siempre a aquel que te llama si no me llama no importa pero no importa como te decía voy a tratar de dar lo mejor que pueda para para que sea un buen espectáculo y para que podamos compartir estas cuatro noches y que la gente también la pase bien te mando un abrazo grande Danilo cariños a toda la gente de la radio y a vos en especial y esta noche nos vemos si despieres dale gracias un abrazo Oscar Nani Righini hablando con nosotros el conductor del festival junto a Javier Basualdo y el vasco Vizca y Ruiz que van a estar haciendo de nexo entre el público y los artistas con todo lo que se desarrolle en las cuatro noches del Festival Varadero 2018 y que usted va a vivir a través de tu radio Danilo Galeana la noticia y voz